Hola, mi gente preciosa, ¿cómo están mis lindos suscriptores? Aquí hacemos una sopa, miren, de moldugo, miren. Aquí echándole la verdura, ayotillo, patate, papa, zanahoria, miren. Suscríbanse, mi gente preciosa, que nada cuesta para suscribirse. Miren, aquí hacen una rica sopa de moldugo. Lleva tripa, lleva tripa de moldugo y dulce. ¡Suscríbete al canal! Miren mi gente preciosa como ha quedado esta rica sopa muy deliciosa espero que les guste mi gente acompañando con dos tortillas probando ay que rica esta muy rica mi gente preciosa espero que les guste este video y nos vemos suscríbanse compartan los videos y nos vemos en el próximo video bye